Música Buscando una señal en medio de la nada Agoté mis recursos y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo terminó Tanto dolor Sentía mi alma Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Viéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me infunde aliento y fe Y aprendí a dormir En la nefesal Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Y aceptar Que solo pura Cuando el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Tan falta de amor Más escuché una voz Que mi nombre llamaba Revolviéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me infunde aliento y fe Y aprendí a dormir En la nefesal Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Esta paz Que solo dudas Lléname de ti Yo quiero más Más de tu paz Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que no hay nadie más Que me pueda brindar Y en la tempestad Y en la tempestad Que solo dudas Solo dudas Tú me da la paz Tú me das la paz Tú me das libertad Tú me das libertad Siendo él un gran rey Y un bello trono a tener Lleno de gloria y honor Y ángeles alrededor Aún así se humilló No le importó mi condición De su poder me llenó Cuando le abrí mi corazón Adonai mi gran señor Él le dio un Dios altísimo Heroín mi creador Jehová diré mi proveedor Jehová salón es mi paz Y mi justicia será Él es el Dios que me ve El que conmigo está Él es Emanuel 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 Y principado tencer Él puso en mí su favor Su brillo alrededor Y mi alabanza le doy Junto a la creación Adonai mi gran señor Él le dio un Dios altísimo Emanuel Emanuel Y mi creador Jehová diré mi proveedor Jehová salón es mi paz Y mi justicia será Él es el Dios que me ve El que conmigo está Él es Emanuel 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 Y principado tencer Jehová salón es mi paz Y mi justicia será Él es el Dios que me ve El que conmigo está Emanuel 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 Eres para mí Como la lluvia fresca toda el alma me llena Y sé que sin ti mi vida fuera incierta Y mi luz no pudiera brillar En medio de la oscuridad Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti El duelo de mi amor Eres de verdad Tan real como el viento En el alma te siento Soplar me hace volar De tus alas me llevas Y jamás volvería a soñar Si en mi vida no estás Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti Mi canción es para ti El duelo de mi amor Y derramaré mi perfume Y derramaré mi perfume Lavaré tus pies Y quebrantaré mi alma En adoración Mi anhelo es tocar tu corazón Tuyo es mi amor Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti Mi canción es para ti El duelo de mi amor Para que termine Toda batalla Que te está agotando Oro por ti Para que la fuerza del Señor te cubra En este momento Oro por ti Dios está en control Dios está en control Y su ángel envió A pelear a tu favor Y se sale toda herida en tu vida Y se alegre en tu corazón Oro por ti Oro por ti Que haya alegría Que haya alegría en tu corazón Que se valga la pena y dolor Por ti Oro por ti Oro por ti Que Dios te cubra con su bendición Que acompañe siempre su favor en todo Oro por ti Oro por ti Oro por ti Dios está en control Oro por ti Y su ángel envió A pelear a tu favor A pelear a tu favor Y se sale toda herida en tu vida Y se alegre en tu corazón Oro por ti, oro por ti Que haya alegría en tu corazón Que se vaya la pena el dolor Por ti, oro por ti Que Dios te cubra con su bendición Que acompañe siempre a su favor en todo Que acompañe siempre a su favor en todo Que te cubra con su gracia Que te cubra con su mano, que te llene su favor Que reine su paz en tu corazón Que nunca, nunca nada te falte Y que su bendición se acompañe Y que su bendición se bombarde Oro por ti, oro por ti Que haya alegría en tu corazón Que se vaya la pena el dolor Por ti, oro por ti Que Dios te cubra con su bendición Estás aquí Estás aquí Alrededor te siento Al caminar te veo En mi despertar En mi dormir Aún dentro de mis sueños Y de tu paz Y de tu paz me lleno Y me faltarían tantas palabras Para describir Cuándo me amas Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno De tu gracia y favor Me has cubierto Y no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué amarme tanto Si no lo merezco Cada día viviré Solo para ti Estás aquí Estás aquí Estás aquí En mi aflicción En mi aflicción Te encuentro Te vuelves Mi consuelo En mi caminar Al sonreír Al sonreír Dentro de mis sueños Y de tu paz me lleno Y me faltarían tantas palabras Para describir Cuándo me amas Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno De tu gracia y favor Me has cubierto Y no lo entiendo Y no lo entiendo Y no lo entiendo Cada día viviré Cada día viviré Cada día viviré Para ti yo viviré solo para ti Puede que mañana Lo pierda todo Y se vaya lo material Todo estará bien si te tengo a ti A ti Si por ti tuviese que perder mi vida Yo la entregaría Entonces prefiero creer en ti No tengo otra opción Y jamás la quisiera tener Yo completamente dependeré De la fe Aunque mis ojos hoy no te puedan ver Yo te siento Siempre estás a mi alrededor Eres real en mi corazón Puede que me encuentre Entre la espada Y a mi frente una pared Venzo el temor Porque estás aquí Puedo resistir Vienes como el viento Y tu ayuda es cierto Y tu gloria bello Entonces prefiero creer en ti No tengo otra opción Y jamás la quisiera tener Yo completamente dependeré De la fe De la fe Aunque mis ojos hoy no te puedan ver Yo te siento Siempre estás a mi alrededor Eres real en mi corazón Mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y aunque mis ojos hoy no te puedan ver Yo te siento Siempre estás a mi alrededor Eres real en mi corazón En mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Más cuando su voz amorosa oí Que dijo, ven a la luz Que amigo tan tierno y tan dulce es Jesús Tan lleno de paz y amor De todo este mundo es la julida luz El nombre del buen Salvador Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas ni amas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz De mi alma el anhelo por siempre será Más cerca vivir de la cruz Dos santo poder y pureza te da La sangre de Cristo Jesús Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas ni amas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz Y vivo en la luz de su faz 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 Cuando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Te acercas a mí Alientamela A nadie más diré Si solo tú tienes la respuesta Señor me aferro a ti No me soltarás Vamos monte de pie Que no es fácil lo sé Sé que has pensado rendirte Yo una vez también lo pensé Al igual que tú sentí Como si no hubiese salida Pero me refugié en el más grande El creador de la vida No te dejará, sé que te dará La salida del desierto Él no es hombre para mentir Lo que él dice es cierto Y ahora te da una palabra De fe, aliento y esperanza Créelo en este momento Levanta tus manos y canta Cuando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Que no puedo más Te acercas a mí Alientamela A nadie más diré Solo tú tienes la respuesta Señor me aferro a ti No me soltarás Parece como que es lo natural Se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural Existe mundo espiritual Se está librando una batalla A tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla Hacerte creer que no hay nada Pero no podrá, no lo logrará Sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más Y el enemigo huirá Levantate ahora y avanza Dios va cubriendo tu espalda Créelo en este momento Levanta tus manos y canta No sé dónde ir Y siento que no puedo más Siento que no puedo más Te acercas a mí Alientamela A nadie más diré Solo tú tienes la respuesta Señor me acerco a ti No me soltarás Contra ti Se escribió un guión Se apostó a tu derrota Pero Jesús lo cambió Le dio un final diferente Al que pensaba la gente Restauró lo que estaba roto Te hizo brillar nuevamente Lo que el mundo ve como un final Dios lo ve como una oportunidad Para su gloria demostrar Y que todos sepan que él es real Es más grande que la enfermedad Que problemas o situaciones Puede cambiar tu lamento en baile Y tu llanto por canciones Cuando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Cuando no sé dónde ir Te acercas a mí Siento que no puedo más Alientamela Tú que acercas a mí Dándome vida Con tu aliento A nadie más iré Solo tú tienes la respuesta Señor me acerco a ti Me acerco a ti, Padre No me soltarás Porque sé Que no me soltarás Mi alegría es cantarte una canción Del corazón Del corazón Y mi gozo entregarte lo que soy Sin reservación El sentido de mi existencia Es adorar siempre tu presencia A una cruz A una cruzar por oscuridad Puedo sentirte Puedo sentirte Y al cerrar mis ojos hoy Puedo verte Y al buscar en mi interior Puedo sentirte Háblame Áblame Gírame Decirme Que me amas Móstrame Lo grande Y lo bello que es Tu amor Tú me ves como nadie Jamás Un día me vio Y te aferras En hacerme sonreír Vivir lo mejor La razón por la que respiro Es mostrar que por ti yo vivo A una cruzar por oscuridad Puedo sentirte Y al cerrar mis ojos hoy Puedo verte Y al buscar en mi interior Puedo sentirte Háblame Gírame Decirme Que me amas Móstrame 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 Y lo bello que es Tu amor Y al cerrar mis hijos Gracias Señor Gracias Señor Puedo verte Y al buscar en mi interior Puedo sentirte Uframe Hablame Uframe Guiarme Teve Que me amas Háblame Me apu ήταν Háblame 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 Y lo bello que es Tu amor Es Móstrame Aboh Uframe Como una canción que repites una y otra vez Así quiero yo ser para ti Como un libro el cual no deseas que se acabe ya Así quiero vivir para ti Quiero ser una canción que siempre cante Y la melodía sea mi adoración Siempre hasta darte Dios Yo quiero brindarte lo mejor de mis letras con emoción Siempre quiero ser tu canción Cántame Como un sol al nacer Reflejándose en el mar Así quiero brillar hoy por ti Como el ave que va Disculpando su libertad Así puedo volar hoy por ti Y ser siempre tu canción Y siempre cante Que la melodía sea mi adoración Siempre hasta darte Dios Yo quiero brindarte lo mejor de mis letras con emoción Y siempre cante Yo quiero ser tu canción Cántame Cántame Darte mi alabanza Por siempre Seguirte, seguirte Por siempre Todo lo que hoy tengo Te anotaré Y siempre crees que la melodía es de mi adoración Siempre agradarte a Dios Yo quiero brindarte lo mejor de mis sueños con emoción Siempre quiero ser tu canción Yo quiero brindarte lo mejor de mis sueños con emoción Siempre agradarte a Dios Yo quiero brindarte lo mejor de mis sueños con emoción Siempre quiero ser tu canción Cántame, cántame 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 Fue necesario el dolor Porque ahora aprecio más lo que has hecho por mí Fue bueno sentir temor Porque pude escuchar tu voz que me dio la paz Pensé nunca terminaría la noche Y el viento frío invernal Con tu mirada pude levantarme Si me siento perdido Y oscuro el camino Eres tú mi claridad Si el miedo me arropa y la duda me atrapa Eres tú mi libertad Tú lo llenas todo En mi existencia No deseo nada más Mi todo eres tú Fue necesario sentir No, 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 no ¿Cuál es eso? sentir todo el frío y soledad, para hoy apreciar que te encuentras aquí, mucho puedo disfrutar de la libertad y comprendí que no es con mis fuerzas que puedo batallar, ganar, te has convertido en mi fortaleza, si me siento perdido y oscuro el camino, eres tú mi claridad, si el miedo me arropa y la duda me atrapa, eres tú mi libertad, tú lo llenas todo en mi existencia, no deseo nada más, mi todo eres tú. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. A tu lado viviré, a tu lado venceré, de tu mano siempre iré y otra tripa te amaré. Por mucho tiempo busqué y nunca encontré algo real que llené mi corazón. Cansada de llorar, cansada de esperar, en la vida alguna luz que alumbrea mi oscuridad. Mas tu llegaste a mi, me miraste así, me brindaste tu mano, me levantaste y me diste una nueva razón de vivir. A todo lo que deseo es adorarte. Quiero abrir mi corazón, a todo lo que soy, no deseo nada más que no seas tú. Somos tú, a tu lado viviré, a tu lado venceré, de tu mano siempre iré y otra tripa te amaré. Daño de mi alma, tú robaste mi corazón, te sanaste y volaste mi dolor. Y ahora te cantaré, y ahora te cantaré, te daré de mi vida lo mejor. Con mis manos levantadas, doy calabón, y no me cansaré, siempre te adoraré. Tú tienes lo que siempre necesites, y nunca me alejaré. Quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi corazón, a todo lo que estoy, no deseo nada más que no seas tú. A tu lado viviré, a tu lado venceré, de tu mano siempre iré y otra tripa te amaré. Yo te adoraré, yo te adoraré. Definitivo yo, porque es que vivo, y para adorarte se me sobran los motivos. Mi fortaleza, mi salvación, como no he de abrirte mi corazón. Te seguiré, te escucharé, lo que tú digas haré, en ti confiaré, seguro venceré. A tu lado viviré, y no me apartaré, todo lo que soy y lo que tengo te lo entregaré. Para que tomes el timón de mi autobús, que a través de mí se pueda ver tu luz. Porque te llevaste mi tristeza y mi soledad, ya vaya ansiedad, eres mi necesidad. Solo tú de esta forma podías amarme, solo tú con tu amor pudiste conquistarme. Voy a cantar, voy a adorar en tu presencia, porque es que tiene sentido mi existencia. Mi corazón, que me apartaré, solo tú con tu amor pudiste conquistarme. A tu lado te amaré A tu lado viviré Mientras viva te amaré A tu lado A tu lado te amaré Mientras viva te amaré Mientras viva te amaré Mientras viva me Mientras viva te amaré 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 caer, él es tu amigo, fiel y te levantará. Que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que piensen de ti, sigue adelante sin mirar hacia atrás. Sigue adelante sin mirar hacia atrás. En esta vida vamos a enfrentar pruebas y dificultad. Pero nos dicen su palabra que nos debemos desforzar. La vida no es color de rosa, pero en Cristo es más hermosa. Y si llegas a caer, él es tu amigo, fiel y te levantará. Que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que piensen de ti, sigue adelante sin mirar hacia atrás. Sigue adelante sin mirar hacia atrás. Solo de hacia arriba y triunfante serás. Solo de hacia arriba tu sueño lograrás. Que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que digan de ti. Que no te importe lo que piensen de ti, que no te importe lo que piensen de ti. Sigue adelante sin mirar hacia atrás. Sigue adelante sin mirar hacia atrás. Que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que piensen de ti. No te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que digan de ti. Me has dado nueva identidad, me has traído libertad. Y ahora puedo yo cantar con vos o gracias a ti. Me has dado nueva identidad, me has traído libertad. Y ahora puedo yo cantar con vos o gracias a ti. Hay muchas razones por las que te amo. Todos los días de mi vida, siempre has estado a mi lado. Y lo pusiste en mi desde antes de nacer. Ahora que te tengo, sé para que fui hecho. Por lo menos no, mi mi vida no te importe lo que si tú eres tú siempre. Y dejarte mi vida que oiga. Que en ti encontré, que en ti encontré mi razón de vivir. Mi nueva identidad tengo en ti. Tú me has dado nueva identidad, me has traído libertad Y ahora puedo yo danzar con gozo gracias a ti Tú me has dado nueva identidad, me has traído libertad Y ahora puedo yo cantar con gozo gracias a ti Te agradezco, recoderoso, por dar mi identidad como tu hija Tu sangre real corre por mis venas, noble princesa soy en ti Tú me has dado nueva identidad, me has traído libertad Y ahora puedo yo danzar con gozo gracias a ti Tú me has dado nueva identidad, me has traído libertad Y ahora puedo yo cantar con gozo gracias a ti ¡Gracias por ver! Tú me has dado nueva identidad Me has traído libertad Y ahora puedo yo danzar Con vosso gracias a ti Tú me has dado nueva identidad Me has traído libertad Y ahora puedo yo danzar Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llega tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llega a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda vos Y si logro articularme Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy con el maestro Porque estoy con el maestro Cara a cara Que se ahogue en tu mirada Que se ahogue en mi Y que se ahogue en tu mirada 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 Cara a cara Aunque caiga derretido Aunque caiga derretido En tu mirada Derrotado hoy desde el suelo Tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando y miraré en el estró Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida Que he esperado este momento toda mi vida Cuando el mundo me inunda de adversidad Cuando el dolor es intenso y es difícil continuar Tú me recuerdas que puedo encontrar la paz en tu presencia Cuando duele el corazón y no me sale la voz Cuando no hay con quien hablar y en nadie puedes confiar Tú me recuerdas que me puedo desahogar en tu presencia Me dejo abrazinar por tu presencia Donde encuentro esa paz que mi alma llena Me dejo caer, te lleno en tus brazos En tu refugio encuentro descanso Me dejo abrazar Cuando necesitaba alguien que me levantara Te convertirte en remedio para que mi alma sanara Le dice a mi corazón lo que nadie le dio Señor Y me he muerto dependiente de la alegría que se siente De tenerte en mi alma, de adorarte De buscarme toda gloria, de adorarte Nada tendría sentido Si no estuvieras tú Señor Me dejo abrazar Por tu presencia Donde encuentro esa paz que mi alma llena Me dejo caer Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio encuentro descanso Me dejo abrazar Te lleno en tus brazos No Me presento ante ti Ante la grandeza de tu majestad Conozco las historias de tu amor y tu poder Rey de gloria y humildad me postraré Como las olas es tu amor por mí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Eres por nosotros Quien encontra nuestra Campeón del cielo Hiciste un camino hacia ti Tu voz me llama hacia ti Con tu canto de amor Para mí Ahora a ti Entrego todo lo que soy En los mares de tu amor Inúndame Inúndame Como las olas Es tu amor por mí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Eres por nosotros Eres por nosotros Quien encontra nuestra Campeón del cielo Hiciste un camino Hiciste un camino Hiciste un camino Como las olas Es tu amor por mí Es tu amor por mí Es tu amor por mí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Eres por nosotros Eres por nosotros Quien encontra nuestra Campeón del cielo Comandacyj Hiciste un camino Hacia ti No temeré No temeré Tu voz me llama más allá En ti yo confiaré No temeré Tu voz me llama más allá No temeré De tu perfecto amor nada me puede detener No temeré No temeré Tu voz me llama más allá En ti yo confiaré No temeré No temeré De tu perfecto amor nada me puede detener No temeré No temeré Tu voz me llama más allá En ti yo confiaré No temeré Sobre mí Eres por nosotros Quien contra nuestra Campeón del cielo Hiciste un camino Campeón del cielo Hiciste un camino Campeón del cielo Hiciste un camino Hacia ti Amén No temeré ¡Song más allá! ¡Song más allá! ¡Song más allá! Gracias por ver el video.